Alrededor de 300 productores de maíz, frijol, borregos, chivos y ganado fueron favorecidos con proyectos de seguridad alimentaria para zonas rurales de 10 comunidades de Juchitán, informó el presidente municipal, Miguel Antonio Moctezuma Flores, quien precisó que el apoyo fue otorgado por los gobiernos federal y estatal a través de la Zagadegro. Vamos bien, gracias a Dios, entonces llevamos escasos dos meses de trabajo y qué bueno que nuestro gobernador le esté apostando a los programas sociales que viene a beneficiar a bastantísima gente y especialmente a la Costa Chica. Precisó que con este beneficio que otorga la federación y el estado, les da un aliciente a los campesinos que aún se encuentran arraigados en sus comunidades y que con esto pueden subsistir. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.